Usar tus fotos como fondo Con nuestro programa puedes elegir una de tus fotos y colocarla en segundo plano, al fondo, para un acabado más creativo. Después podrás colocar otros elementos delante de ella, como fotos, cliparts, etc. ¿Y cómo se hace? En la zona de fotos de la izquierda, selecciona la foto que quieras y haz clic en ella con el botón derecho del ratón. Puedes elegir colocarla de fondo en una de las dos páginas o en ambas a la vez. Una vez que se inserta la foto de fondo, puedes arrastrar y organizar tus otras fotos directamente en la página. Para que las fotos en primer plano destaquen más, te recomendamos que realices algunos cambios en la foto de fondo. Haz doble clic en la foto de fondo y usa la herramienta suavizador para cambiar el nivel de transparencia de tu foto. Coloca los dos controles deslizantes superiores en cero y mueve la inferior hacia la derecha, por ejemplo al 80%. Confirma la configuración haciendo clic en aceptar a la izquierda. Verifica el resultado en la vista previa que aparece. Al hacer clic en volver en la parte superior izquierda, la modificación ahora se puede insertar directamente en el álbum. Podemos confirmar con sustituir la foto en el producto. Ahora el fondo es mucho más tenue. Las fotos de delante destacan mucho más. Para un diseño aún más creativo, puedes hacer que la foto sea en fondo, pero sin insertarla como tal, solo colocándola en un segundo plano. Con este método tienes una gran cantidad de posibilidades creativas. Arrastra la foto a la página. Establece el tamaño y por último la posición. Para agregar más fotos, usa la función Insertar nueva foto en la parte superior. De este modo se añade en cuadros de imagen vacíos. Luego arrastra las otras fotos en ellos. La foto grande está detrás de las otras imágenes, pero no es un fondo como tal. Esta técnica te permite usar máscaras y marcos en la foto. Haz clic en el botón de la izquierda y elige Degradados. Ahora arrastrará en las dos páginas. Podrás ver el degradado blanco en la foto. Es un efecto que te encantará. Dependiendo del degradado elegido, los efectos pueden ser magníficos. Con la herramienta Márgenes de color es posible mejorar aún más estos efectos en el área de selección Decorar en la parte superior derecha.